Vamos a hablar con Verónica Giberti, que es licenciada en Ciencias Ambientales, que creo que ya anda por ahí, Vero. Hola, ¿cómo va? Pero muy bien, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Pero, con Gin Tonic, ¿qué va a ser? Ya son las 12, ya son las 12. No, no, yo estoy con una bebida gaseosa. Agüita, ya sí, me imagino. Sin alcohol, hasta ahora. Bueno, hace poco tiempo yo descubrí hasta reina ambiental, así le voy a decir a partir de ahora, Verónica Giberti, que trabaja, bueno, es profesora de la universidad, pertenece a CEPIA también, ahora ya nos va contando los distintos lugares donde está trabajando, pero sobre todo hoy vamos a charlar de un congreso que se viene en Guatemala que es muy importante, es muy importante, y tratan temas absolutamente interesantísimos, pero yo siempre quiero que lo cuente quienes están con nosotros. Pero primero contame, entonces, ¿sos profesora? ¿Perteneces a CEPIA? Contale a la gente que es CEPIA. Ah, bueno, vamos para adelante. Mirá, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales, máster también en Gestión Ambiental, con 20 años de experiencia, estoy a cargo del Área de Gestión Ambiental de la Facultad de Agronomía, y soy parte de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. Bien, hace de todo la mujer. Y perdón, Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos que nuclea a un montón de profesionales, incluyendo los ambientales, por eso estoy ahí. Exacto, y bueno, hablando de ambiental, ya vieron todo lo que sabe Vero, se viene algo muy interesante que tiene que ver con lo ambiental en Guatemala el 6 y 7 de noviembre. Sí, estamos organizando de la Asociación de Impacto Ambiental Internacional, que tiene su base en Estados Unidos, estamos organizando, hace 10 años que nos hace un simposio regional en Latinoamérica, de infraestructura y ambiente. Ese simposio realmente nuclea los, diría yo, los sabios en todo lo que es evaluación de impacto ambiental, y también a las grandes bancas internacionales, porque todo lo que es créditos y financiamiento ambiental, hoy día es, digamos, de junta, y la interconexión y el trabajo en equipo es necesario, así que bueno, estamos todos presentes ahí en Antigua Guatemala, el 6 y 7 de noviembre, concursos el 5 de noviembre, y un taller muy interesante que va a dar el brazo privado del Banco Mundial, IFC, el día 8. Así que los invito a participar. Pero hay grandes nombres que van a participar, gente que sabe y mucho del tema ambiental, supongo que también van a exponer ahí cómo está cada región, cada país en su temática. Pero además, qué interesante esto de unir la región, porque me parece que a veces hay temas en conjunto, y cuando uno escucha cómo lo solucionó el otro, tal vez puede tomar eso como ejemplo, ¿no? Es que la idea es que los distintos países muestren sus casos, no es de lo de éxito, sino también puede haber habido problemas, y de los problemas se aprende, ¿no? Entonces la idea es que Latinoamérica pueda mostrar todo lo que está haciendo, pueda trabajar en equipo, y podamos generar entre todos una mejora en las prácticas, ¿sí? En todo lo que es gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, y cómo podemos adaptar los proyectos, ¿sí? De buena manera, que se vuelvan proyectos más amigables con el medio, y que puedan acceder a los créditos. Es un tema menos. Sí, claro. Es un tema de financiamiento. Vero, vos estás hablando de Latinoamérica, y digo, ¿hay diferencia entre las situaciones ambientales de un continente y otro, por ejemplo, o en el manejo de las situaciones? Mirá, esto tiene que ver con, a veces, lo que hablamos de que es significativo y que no. Hay continentes que están muy desarrollados, que tienen un marco legal absolutamente equilibrado, lo que es Europa, y con sus exigencias con una vara mucho más alta. Nosotros en Latinoamérica estamos avanzando, pero en los distintos países hay como muchas desigualdades en los marcos legales, en cómo se orientan cada cosa, inclusive en las propias bancas nacionales, ¿sí? Hace poco dirigí un... Se recibió hace poco una alumna mía en todo lo que es financiamiento internacional, y las bancas argentinas están empezando con este tema de los créditos sustentables, porque tampoco tenemos un marco legal que nos acompañe a ese respecto. Entonces hay una desigualdad bastante interesante, y sería bueno ponernos de acuerdo y seguir a los más desarrollados, si no hablo de desarrollados, de los países desarrollados, sino estoy hablando de los países que han hecho punta en el tema ambiental, por ejemplo, como es el caso de Colombia. Colombia tiene una historia interesante y es un buen ejemplo. ¿Cómo está Argentina en el tema ambiental? A ver, digo, en todo lo que me estás contando vos, se sonríe, Vero, para los que no nos están viendo, se sonríe. Y en la conciencia que tenemos todos del tema ambiental. La puré, la puré ahí con Argentina. Sí, no, no, está bien, me parece perfecto. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en este tema, hemos avanzado, sí, de hecho la carrera de ciencias ambientales surge hace 20 años en la Universidad de Buenos Aires, y han surgido muchísimas carreras también de inspección ambiental también, y esto tiene que ver con el interés de la sociedad, con el interés de la juventud, por llevar adelante este tipo de cosas, porque saben, de alguna manera, que vivimos en el mismo planeta todos, y que tenemos un periodo, un tiempo, y que es necesario trabajar en equipo. Me parece que va por ese lado. Argentina, vuelvo a repetir, hay muchas cosas en el marco legal, en la participación pública, que avanzó, avanzó, pero falta, todavía falta, como en todo, ¿no? Acá es cuestión de trabajar, de articular, y de seguir adelante. No es cuestión de criticar, sino de poder trabajar y avanzar. Sí, claro, sí, sí. Pero me interesa esto que me estás diciendo, de que los jóvenes tienen mucha más conciencia, y que les interesa más lo ambiental, porque también es cierto esto que estamos escuchando, ¿no? Al planeta no le queda mucho más resto para hacer las cosas mal. A ver, este tema de que el planeta no tiene mucho más resto, a ver, a mí me gusta ir por lo positivo. Digo, para hacer las cosas mal, ¿no? Sí. Tenemos que empezar a... Por eso digo, el planeta tiene un ciclo propio. Que nosotros lo estemos acelerando, bueno, eso es así, está probado. Pero, el planeta, si explota un volcán, nosotros podemos desaparecer en cinco minutos. Sí, sí, mira, la pandemia lo demostró. La pandemia lo demostró. Sí, entonces no nos podemos creer el ombligo del mundo. Eso es algo que siempre trato de marcar, ¿no? Somos parte de un todo, y lo que tenemos que buscar es un balance, un equilibrio. Entonces, por eso también busco un desarrollo equilibrado, y hablo de todo lo que es la sociedad articuladamente. Y los jóvenes, creo que nacieron ya desde hace unos años con esta idea de que el planeta se cuida, de que los recursos no son infinitos, de que la distribución es necesaria, y no va desde el punto de vista por una cuestión política ni social, sino que tiene que ver con una cuestión de cómo funciona un ecosistema, y que nosotros somos parte. Entonces, mientras logremos ser equilibrios, genial. Y si no, ahí es donde tenemos que, bueno, a ver, cómo solucionamos esto, cómo lo llevamos adelante. Pero no pensar en que el mundo se nos va a acabar y que vamos a morirnos todos, porque si no, es asustamos a la gente, en vez de llevarlo por lo positivo, de decir, bueno, a ver, cómo podemos hacer las cosas mejor. Qué cosas además nos van a beneficiar, porque desde el punto de vista económico, hacer una correcta gestión cotidiana de las cosas nos va a beneficiar. Tenemos múltiples cosas, desde lo económico, cuando vos vas a decir, bueno, uso los aparatos eléctricos en casa, los desenchufo, no. Desde el punto de consumo de agua, y no estoy hablando de que cierres la ducha y no te des una ducha relajante, porque eso lo pide hacer todo el mundo, y está bien, no está mal. Lo que digo es, bueno, ¿dónde puedo yo decir uso algo? ¿Cuánto lavarropa voy a usar hoy? ¿O si dejo la canilla abierta o no? Y bueno, lo tomo como un hábito. Y además, redunda en mi economía. Me encantó. Porque gasto menos. Entonces, hay, o en mi salud, a ver, con la manipulación de las sustancias que usamos para limpiar, el tema del contacto, el tema de aspirarlas, el tema, bueno, eso nos cuidamos, si sabemos manipularlas, nos cuidamos. Entonces, hay un montón de factores, pequeños factores, que suman a lo cotidiano, y no es lo ambiental solamente, efecto invernadero, forestación, podemos ir por lo poquito, chiquito, cotidiano, en el hábito de casa. Y ahí estamos mejorando nosotros y ayudando al medio. Y ya, no pasa nada. ¿Se dan cuenta porque digo que es la reina ambiental? Porque me encanta, ella se me va por lo positivo, por esto de cambiar hábitos y tener conciencia de las cosas. Me encanta. Pero para ir cerrando, lo del Congreso, ¿cómo aquel que esté interesado puede ver más datos, puede participar? Contanos. A ver, la página web es ia.org, ¿sí? Es la International Association for Impact Assessment. Pueden entrar ahí. Hasta el 22 de octubre tenemos abiertas las inscripciones. Si alguno queda rezagado, pues se comunica con nosotros mediante el contacto que está en la página y los vamos a inscribir igual, es una cuestión organizativa nada más. Así que, 22 de octubre, en la planilla de lo que está en la página web, en los sistemas, y si no, se contactan con nosotros y seguramente no va a haber ningún inconveniente. No se pierdan los cursos. Son realmente unos cursos de impactos acumulativos, son fabulosos, sociales. Es decir, realmente vale la pena. Yo vengo siendo parte de la asociación, fui parte de su comisión directiva desde el 2018, y ha sido un crecimiento continuo para mí. Y yo creo que esa es la fortaleza y es lo que queremos darle a Latinoamérica. Crecimiento, articulación, trabajo en equipo, y conexiones. Porque me parece que es clave también. Vero, muchísimas gracias. Nos has dado, pero un panorama divino, nos has llenado de, no sé, de esperanza de que podemos hacer las cosas con pequeñas acciones cada día. Y ojalá, bueno, el Congreso va a ser un éxito. Espero que tengan muchísima gente que esté interesada por este tema ambiental. Abrazo grande. Un beso enorme y agradezco mucho este espacio. Gracias, María. Chau, Verón. Buen fin de semana. Un beso. Hasta luego. Hablábamos con Verónica Giberti, licenciada en Ciencias Ambientales, que nos contaba sobre este Congreso en Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!